La alotropía es un término proveniente del campo de la química que se refiere a la propiedad que poseen determinados elementos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares diferentes, como ocurre con el caso del oxígeno, que puede aparecer como oxígeno atmosférico, O2, y como ozono, O3, o con características físicas diferentes, como el fósforo, que se presenta como el carbono y que puede encontrarse como grafito, diamante o fulereno. Por tanto, para que un elemento pueda ser denominado alótropo, sus diferentes estructuras moleculares deben presentarse en el mismo estado físico. La explicación de las diferencias que presentan en sus propiedades estos elementos se encuentra en la forma en que los átomos de carbono se disponen en el espacio. En el caso de los cristales de diamante, cada uno de estos átomos de carbono se encuentra unido a otros cuatro átomos de carbono, adoptando una ordenación en forma de tetaedro y aportando una dureza particular. Para el caso del grafito, los átomos se encuentran en capas superpuestas, ocupando los vértices de hexágonos regulares.